A la crack y Jaime Andrés al escenario, por favor, otra pareja de trovadores, eso está muy bueno, ¿quién ganará? ¿quién ganará? Cada uno tiene su favorito, yo estoy enamorada de todo. Empieza uno a inclinar la balanza, aquí viene otra pareja de trovadores que todavía no hemos visto la escena y que ya vamos a tener la fortuna, por favor, de poderles presentar. Bueno, vamos a mirar a ver si todos me acompañan con el corito de Trove Trove Compañero, porque estamos en fiesta. Ay, sí, nos necesitamos que eso sube hasta la China, ensayemos. Vamos a mirar que se escuche, que se escuche hasta el mundo entero, ¿listo? Una, dos y tres, Trove, Trove Compañero, otra vez, otra vez. Una, dos y tres, Trove, Trove Compañero. Trove Trove Compañero, también para el mundo entero, como en Antioquia la grande, Trove, Trove Compañero. Va a comenzar Jaime Andrés y responderá la gran, por eso muy buena troma, ustedes aquí verán. Pero métale más ganas, porque el parque principal es el tener talento, hoy en este festival. Que el del sur manda el sonido, que toque más esa orquesta, que al igual que en Vigado, yo también estoy de fiesta. El sonido está muy fuerte, y eso es gracias a Dios. Suba Dios, pida su cabeza y déle potenciar su voz. Me vine para adelante, pa' mirarle las facetas, y hasta sentir el olor de esas preciosas silletas. Suba Dios, pida su cabeza y déle potenciar su voz. Entonces también camino, pa' que le quede secuela, porque como soy un rey, hoy esta es mi pasarela. Si califican las feas, aquí hasta la crán se peina, si el reinado de las feas, ya les presento a la reina. No hay una explicación, porque la tensión se roba, no hay rellado de belleza, hoy me premian por la trova. Y bueno, hay otro, hay buen verso improvisado, pa' complesar a la gente más bonita de mi lado. Dos años estuve ausente, y hoy regresé al festival, porque es que me merecía este marco principal.